Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Ana García es la responsable legal de varias empresas que hasta el momento han obtenido múltiples convenios con el Estado hondureño. Años de corrupción insaciable. La familia Hernández Alvarado, el círculo sanguíneo de Juan Orlando Hernández, el hombre que gobernó Honduras durante los últimos ocho años. Que hoy está en el ojo del huracán por acusaciones de corrupción, narcotráfico por la justicia estadounidense. Ana García Carías, esposa de Hernández, tenía un papel activo en las actividades ilícitas de su esposo. Actualmente, se encuentra en posesión de la inmensa fortuna acumulada por el exmandatario, gracias a sus actividades corruptas y de narcotráfico. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en las sombras, investigaciones han descubierto que Ana García continúa al mando de dos empresas de seguridad fundadas por su esposo, el infame Juan Orlando Hernández. Servicios de seguridad Lempira, Cercel y Servicios de Seguridad y Asociados, Sociedad Anónima, SSA. Estas compañías cuentan con un vasto arsenal de armas de fuego y un ejército de hombres altamente entrenados. Escuadrones de élite preparados para llevar a cabo cualquier tarea, incluso la protección de altos dignatarios. Aquí es donde salen a la luz todas las sospechas y las dudas que tenían en contra del expresidente de Honduras al darle un golpe bajo al descubierto como ya ha pasado y se ha tenido informaciones de todos los actos de corrupción y narcotráfico que ha tenido el expresidente con ciertas figuras políticas del país hondureño. Los elementos principales ya están confirmados en la Corte Sur de Nueva York, teniendo documentos de los vínculos que tenía el expresidente hondureño. Reinaldo Economo, un exdiputado que ocultó sus verdaderas intenciones tras una fachada de legalidad, resultó ser uno de los enlaces más oscuros entre Juan Orlando Hernández y el siniestro cartel de los cachiros. La confesión del líder criminal, Devis Rivera Maradiaga, reveló el papel clave de Economo en sobornar a jueces, fiscales y políticos para garantizar la impunidad de las actividades de narcotráfico de los cachiros. En una ocasión, el diputado incluso ayudó a Rivera Maradiaga a comunicarse telefónicamente con Juan Orlando Hernández para aclarar rumores de un posible atentado. A cambio de su colaboración, Economo no dudó en exigir una sustanciosa recompensa, 20 mil dólares y una flamante camioneta para su uso personal. Pero Economo no era el único enlace entre los cachiros y Hernández. Otro protagonista en esta peligrosa trama era el exdiputado y poderoso terrateniente Oscar Ramón Nájera, representante del departamento de Colón. Durante el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado en Nueva York, Devis Leonel Rivera Maradiaga testificó cómo Nájera recibió sobres con dinero de los cachiros para proteger sus cargamentos de cocaína. Y ese dinero, a su vez, terminó en manos de la fallecida Gilda Hernández Alvarado para llegar finalmente a las garras del entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, quien posteriormente se alzó como presidente de Honduras. Los cachiros, siempre sedientos de más poder, encontraron en los círculos políticos una oportunidad para crecer aún más. Durante este tiempo, los miembros de esta compilación transportaban más de 500 kilogramos de cocaína a través de Honduras hacia suelo estadounidense. Para garantizar que estos envíos masivos de cocaína pasarán con seguridad por Honduras, las mayores organizaciones de tráfico de drogas de la región obtuvieron el apoyo y la protección directa de ciertos funcionarios públicos hondureños prominentes, incluido al cárter de los Hernández. La pregunta resuena en las calles. ¿Tiene Juan Orlando Hernández suficiente poder e influencia para orquestar desde su celda actos violentos destinados a silenciar a quienes estaban al tanto de sus siniestras actividades criminales? ¿Debería ser símbolo de esperanza y equidad? Quedó atrapada en las redes de la telaraña criminal, tejida por el mandatario corrupto. Un ejemplo de ello se remonta a noviembre de 2013, cuando se llevó a cabo una reunión secreta entre Jankel Rosenthal, Devis Leonel Rivera Maradiaga, Carlos Arnoldo Lobo, conocido como El Negro Lobo, y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H. Durante aquel encuentro, Rosenthal mencionó al coronel Tulio Romero Palacios como el enlace para acceder a Juan Orlando Hernández, una conexión clave en la peligrosa red de influencias. En otra reunión celebrada en marzo de 2014, el narcotraficante Arnaldo Urbina Soto le confesó al jefe del cartel de los cachiros, Devis Rivera Maradiaga, que su principal canal de comunicación con el presidente era el coronel Romero Palacios. A través de él, transmitía consejos destinados al presidente Hernández. El militar se convirtió así en el puente entre el poder político y la criminalidad despiadada. En esta grabación se obtiene una información la cual define la estrategia de corruptos del país que han obtenido beneficios dando declaraciones y así cubriendo sus espaldas, saliéndose del paquete El cual asume el exmandatario Juan Orlando Hernández. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estaba en el radar de la DEA desde hace al menos siete años. Así lo asegura el exagente Steve Ballock, que trabajó en varios casos de narcotráfico en Honduras entre 2013 y 2018, como el del cartel de los hermanos Valle Valle. ¿Alguna vez salió el nombre de Juan Orlando Hernández en alguna de sus investigaciones? Durante nuestras investigaciones tuvimos múltiples fuentes que consideramos creíbles, diciendo que el hermano del presidente recibiría sobornos de los cárteles en nombre de aquel para permitir que continuaran operando en el país. Durante un interrogatorio en 2018 a Miguel Arnulfo Valle Valle antes de ser condenado a 25 años de prisión por la Corte Este de Virginia, el capo hondureño les mostró a los agentes esta foto en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde aparece junto a Juan Orlando Hernández. Además, en los apuntes que se conservan de ese interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente Ballock, se lee. El presidente estaba presente cuando hablaron sobre 7.000 kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. Pasado, Juan Orlando Hernández ha negado cualquier relación con grupos narcotraficantes. Su defensa declinó a hacer comentarios. El exagente de la DEA asegura que algunos narcos hondureños se sintieron traicionados por Juan Orlando Hernández cuando comenzaron las extradiciones. Cuando el presidente estaba considerando la extradición a los Estados Unidos para los narcotraficantes, recibimos información que los Valles, los Montes, los Cachiros y posiblemente otras organizaciones estaban aunando recursos para derribar el helicóptero del presidente cuando éste estuviera a bordo. La pregunta ahora es qué tipo de evidencia tiene el gobierno de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Dejanos tu like, dejanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.